Hoy es un día maravilloso para hablar de diferentes conexiones soldables, conexiones con costura y conexiones sin costura. Soy José Valdés y esto es Valco Industrial. ¡Vamos por ello! Hola amigo mío, me ilusiona mucho estar nuevamente aquí contigo. El día de hoy quiero platicarte acerca de las conexiones con costura y las conexiones sin costura. La principal característica de estas piezas pues está en su nombre, la costura. ¿Qué es la costura? La costura es la pieza o la ausencia de la pieza en la fabricación de las conexiones y de las tuberías. Propiamente es de las tuberías, los tubos. Hay muchas formas de fabricar la tubería de acero, pero la principal es con costura y sin costura. Sin costura quiere decir que es hecho a base de una sola pieza por medio de estiramientos, por medio de procesos de calor se van estirando estas barras hasta que se logra tener el espesor y largo adecuado, las dimensiones necesarias para dar con las normas para las que se va a ofrecer esta tubería. Y las tuberías que son con costura, pues algunas de ellas son hechas por medio de soldadura de aporte, de forma lineal, o sea, forma recta, de doble costura, recta, helicoidal. Hay varias formas de trabajar la costura en las tuberías. Pero el día de hoy, básicamente te quiero enseñar las conexiones. Al haber tubería con costura y sin costura, también hay conexiones con costura y sin costura. Y aquí tengo unas piezas para que puedas tú fácilmente apreciar cuál es una de otra. La forma de diferenciar no es tan sencilla por fuera, pero sí por dentro. Ahí lo tienes, mira. Tú podrás decirme si esta conexión es con costura o sin costura. Ahí se alcanza a ver. A ver, vamos a hacer un enfoque correcto. Esa línea que estás viendo es la costura, es el aporte del electrodo. Esta T también es de acero inoxidable. Podrás ver, mira. No tiene nada de soldadura en su interior. Una reducción concéntrica. Aquí, en su interior. Aquí está la costura. Ahí se ve. Y esta es sin costura, no tiene nada. Las conexiones, tanto con costura y sin costura, se trabajan en diferentes diámetros, en diferentes espesores. Cédulas 10, 40, 80, 160 en inoxidable. En acero al carbón, pues es más común encontrarlas en 40, 80 y 160. ¿Qué más te puedo platicar? ¿Cuál es la diferencia entre una pieza con costura y sin costura? Pues el rendimiento. Todas estas piezas que son sin costura, tienen mayor rendimiento que las que son con costura. Esto se debe a que al ser de una sola pieza, pues tienen mayor rendimiento en tiempo y en presión. Bueno, te invito a que visites nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos como Balco Industrial. Yo soy José Valdés. Y recuerda, es un placer estar aquí para ti. Manitas arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!